Sí, bueno, aquí estamos trabajando desde horas tempranas a la madrugada cuando ha empezado a llover. La verdad que ha sido muy poco las complicaciones que hemos tenido, excepto algunas calles anegadas y cuestiones que tienen que ver con el tránsito, han sido las únicas complicaciones que hemos tenido. Después ha llovido muy poquito, todavía son 11 milímetros que va lloviendo, así que eso también ayuda a que vuelvan, sigan normalmente las tareas cotidianas. Bueno, nosotros estamos trabajando 24 horas todos los días. Ahora se están controlando sobre todo las bombas de extracción mecánica que tenemos en la ciudad para desagotar las calles que se anegan habitualmente y los móviles están circulando y recorriendo para prevenir cualquier cuestión que tenga que ver con el tránsito o algunos... Hay algunas complicaciones que se dan por obras que había de Aguas de Santiago que también estamos trabajando para perimetrar y solucionar que no vaya a ocurrir ningún accidente por esas cuestiones, ¿no? Que por ahí con el tema de la lluvia se complica un poco la visibilidad, se complica un poco el tránsito en general. Pero todavía no, más que esas pequeñas complicaciones no hemos tenido. Ya no, piensemos que recién ha empezado la lluvia anoche, así que tenemos margen todavía para que empiecen a tener problemas en el tema de los desagües o las filtraciones en los domicilios. De todas formas, te recuerdo, 3855-149-24 y 3855-420-9837 son nuestros teléfonos. 24 horas por cualquier emergencia estamos disponibles. Gracias por ver el video.